Miércoles 27 de abril. La escena de este mundo está cambiando. 1 Corintios 7.31 Jehová utiliza la parte terrestre de su organización para guiarnos en el camino que lleva a la vida. Por supuesto, cuando la organización de Dios publica una explicación nueva sobre alguna enseñanza bíblica o nos da guía sobre temas morales, lo aceptamos sin dudar. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando hace un cambio que afecta a otros campos de nuestra vida? Como por ejemplo, vender el salón del reino al que asistimos. Algo que nos ayudará a no perder la alegría es recordar que trabajamos para Jehová y que Él está dirigiendo a su organización. Colosenses 3.23 y 24 El rey David nos puso un buen ejemplo cuando contribuyó económicamente a la construcción del templo. Dijo, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y lo que te hemos dado viene de tus propias manos. 1 Corintios 29.14 Cuando hacemos donaciones, nosotros también estamos dándole a Jehová lo que viene de sus propias manos. Aún así, Jehová agradece el tiempo, las energías y los recursos que contribuimos para apoyar la obra que Él quiere que hagamos. 2 Corintios 9.7